¡Feliz diciembre! ¡Lo vamos a lograr juntos! Vamos a terminar un gran año, a cerrarlo con la mejor actitud, que es lo más importante. Además, ya estamos en inercia, ¿no? Ya vamos en automático. Vamos a llegar al final dignérrimo, señores, como siempre. Esto, esto mío. Oigan, hay que pagar siempre las apuestas que se hacen. Eso es de caballeros. No, señor. Bueno, en el exatlón hubo apuestas, ya lo saben, entre mexicanos y colombianos, lo platicamos aquí, los atletas cumplieron. Vamos a ver cómo quedó Mateo, tras perder contra Jair. Ellos apostaron en un corte tipo moicano. ¡Puede, pude! ¡Háganlo! En este momento... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Faltó no! ¡Ya, no, ya! ¡Cumplimos! ¡Faltó porque fue bonito! Ahí está el corte estilo mojo. ¡Ahí cumplimos! De Mateo cumpliendo. Estuvo, pero estuvo bien, qué bueno, porque eso los motiva. De hecho, ellos estuvieron hablando justo de que estas apuestas les habían dado un subidón, así lo mencionaron entre ellos, pero las mujeres también hicieron apuesta. ¡Oh, sí! Tania retó a Gabriela, colombiana, por un cambio de look, y la colombiana cumplió tras haber perdido contra la conquistadora. Vamos a recordar este momento. ¡Qué antes! Después de ver el resultado, y nada, pues lo tomo como un aprendizaje. Gracias, Gaby. Gracias, te lo valoro y te lo agradezco mucho. ¡Guau! Nada mal, Gaby. Tengo mucho caldo. Este es el resultado, pues, final, ¿sí? Del pago de mi apuesta. No se nota mucho el color. No se lo mocharon. Quedó mejor. Sí, sí. Hasta les hacía falta un poquito de look ahí en el hexatlón. No podemos ver los rayos. Está en tendencia, ¿eh? Sí, claro. Ah, pero la apuesta no quedó aquí, compañeros. Ramiro y Emilio Spartacus recordemos que apostaron pintarse ya sea rojo o azul. Así se tiñó el cabello de color azul, el atleta. Vamos a ver. Buenos días, Antonio. Se jugó. No pude conseguir el punto y tuve que pintar mi pelo azul. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, quedó súper bien! Este... Nunca... ¡Venga! ¡Bravo! Nunca me había pintado el pelo de otro color. Es la primera vez. Tengo que agradecer a Sudi, a Maura, al Champ, que me ayudaron. Gran trabajo. Alan, las risas. Gran trabajo. Gracias. Este estuvo... Para que los rojos recuerden quiénes son los ganadores. ¡Sí, señor! ¡Sí, qué! Yo creo que a mí yo sí me lo perjudicaron. ¿Sí? ¡Ay, no! Yo digo que se ve muy guapo. También yo creo que es más guapo. A ver, no. Warren ya despertó. ¡Qué bien! Mesura, mesura. Oigan, Warren se lo pinta de blanco. ¡Exacto! ¡Claro! Oigan, dos puntos importantes. Mackie también retó a Yair, Yair O'Champion. También vamos a ver ese momento. La bestia le tiene miedo a las apuestas. Imagínense la bestia que vuela en los circuitos, le tiene miedo a las apuestas. Y ya se acabó, ya se acabó el juego contra Colombia. Gracias, Colombia, por esos juegos. Los conquistadores, fuimos los triunfadores. Bien. Y una vez a la conversación de un vez, a las 8.58, empecemos a hacer tendencia, como hemos sido todos estos meses, con el hashtag, quiero cantar diario. O mejor, conocido como el juego del botón rojo. El juego de las lágrimas. El juego de las lágrimas. ¿Tú quieres cantar diario también? Sí, quiero cantar diario. Ay, sí. Lo hago. Es lo máximo hacer este reality. Entonces, si amamos algo, es estar con ustedes. Y ya que está aquí, vámonos directo a la zona de los espectáculos. Vámonos. 9.5. Cuando hablamos de mascotas aquí en el programa, es una situación muy importante. Siete de cada diez hogares tiene una mascota en nuestro país. La mayoría son perros. Ahora, en nuestro país, siete de cada diez, fíjese, siete de cada diez hogares tiene una mascota. Y siete de cada diez sufren algún tipo de maltrato como violencia o abandono, lo cual es un número altísimo. Esto último fue lo que compartió un usuario en redes y que grabó aquí en la Ciudad de México. Ponle play. Estos c***es acaban de bajar al perro. No, me les voy a cerrar. Vean al pobre perro. Ahí están las placas. Chéquense nomás. Hijos de c***es. Y vean al perrito, ahí viene. Vean al perrito, ahí viene siguiendo a los dueños. Qué poca. Me le voy a cerrar porque se están pasando adelante. Un carro lo bajó. Usted lo acaba de ver, este perrito fue abandonado, literalmente abandonado entre Congreso de la Unión, aquí en la Ciudad de México y viaducto, corría como lo ve en la imagen, desesperado tras el automóvil de sus dueños o al menos las personas que lo dejaron ahí. Por desgracia, el conductor cobardamente logró escapar. Esto fue un caso de abandono. Sin embargo, la violencia, este es un tipo de violencia, pero otro tipo de violencia que es física, también es muy recurrente. Y cuando digo físicas, hablo de un golpe, pero hablo de mil barbaridades. Recién se dio a conocer el caso de un oficial de policía que disparó en la cabeza de una perrita, sí, una perrita a la que le ladró, él, la perrita le ladra, mientras la perrita, ¿sabe qué hacía? Pues intentaba proteger a sus cachorros porque estaba en periodo de amamantarlos. Los vecinos de la colonia Benito Juárez, aquí en el Zahualcóyoto, en el área metropolitana, en el Estado de México, denunciaron que la perra llamada Bonita fue atacada mientras alimentaba a sus cachorros, como le cuento, dentro de la casa que le acondicionaron, por lo que no permitía que nadie se acercara y usted lo comprenderá, de manera natural lo hacía. Es un milagro que Bonita haya sobrevivido, ya que la bala perforó su cabeza, ¿sabe? No solamente su cabeza, parte de su torso, muy cerca del corazón, porque fue como una bala mágica, entró, salió y se volvió a meter, sin embargo, va a perder uno de sus ojos. Por si fuera poco, dejó una camada de diez cachorritos de tan solo dos semanas, dos semanas de nacidos, que necesitan, obviamente, ser alimentados por su mami, por lo que el refugio que lo rescató está buscando a una perrita nodriza que los pueda alimentar. Por su parte, la fiscalía ya está investigando para tomar cartas en el asunto, en caso de que el oficial resulte culpable. Recordemos que este tipo de maltrato animal es un delito, señores. ¿Cuáles son los castigos que se manejan? Se lo explico con manzanas. Primero, maltrato animal en Ciudad de México, de seis meses a dos años de prisión a quien lesione a un animal sin poner en riesgo su vida. Pero hay más. De dos a cuatro años de prisión a quien cometa crueldad animal provocándole la muerte. Si un animal fue torturado y se le causó agonía, pueden ser hasta seis años de prisión. Es decir, ahí sí no alcanza ningún tipo de fianza. Segunda manzana. Maltrato animal en Estado de México, que es donde ocurrió esto, lo del balazo. Dos a cuatro años de prisión y hasta 300 días a quien cause lesiones a cualquier animal que no constituya una plaga. Hasta cuatro años de cárcel y 400 días de multa a quien mate a un animal causándole sufrimiento. Ahí están las penas. Pero más allá de las penas, porque esto es con los animales, también sucede con los humanos. Hay muchas penas, hay muchas leyes, etcétera, etcétera, que a veces se cumple la ley y muchas veces no se cumple. Es la verdad. El tema es prevenir este tipo de cosas, evitar este tipo de cosas. Hace tiempo, ¿se acuerdan? Nos indignamos. ¿Por qué? Porque le habían dado un machetazo a una perrita. Bueno, pues aquí es parecido, ¿eh? No estoy culpando del todo al oficial de policía. No sé las circunstancias en las que se dio, pero descargar un arma contra un animal es un exceso por donde lo veamos. ¿Qué pasó, Nathalie? No sé, pero vi que casi lloras en este momento. No, 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 tampoco, tampoco. Andas muy llorona de tu hexatlón. No, todavía no. Bueno, ayer sí, hoy no. Hoy es diferente. Hoy estoy con emociones encontradas por las apuestas de las cabelleras. ¿Vamos a apostar nosotros algo? Ándale. No tengo, amigos, son extensiones. ¿Pero qué quieres apostar? Pues píntate tus extensiones. ¿No ves que me las pinté y ahora soy una villana? Bueno, oigan, bueno, hace rato vimos que las apuestas se cumplieron, pero hubo más. Andrés de Colombia estuvo dispuesto a apostar lo que fuera con tal de salir a competir. Y la verdad es que la bestia lanzó el reto y el mexicano se llevó la victoria. La bestia no quería competir. Le da miedo. Pero lo hizo, le da cuscuz, pero pues es un avión. El hecho de estar acá y llevar dos días, dos días de juego en la noche consecutivos que no he podido jugar. No sé si es que uno de los dos equipos tiene miedo, no se quiere enfrentar o qué es lo que tienen que hacer. Entonces estoy dispuesto a apostar lo que sea y con el que quiera. Entonces el que me apueste o el que decide ir contra mí, adelante. Con tal de estar en la pista. Porque además Andrés está levantando la mano a alguien que no suele levantarla habitualmente. Tengo una apuesta para ti, caballero. Ahí te va. Si yo pierdo, yo me pinto la barba toda de rosa. Pero si tú pierdes, te pintas todo el pelo de rosa, como el hijo de Will Smith. ¿Cómo ves? El Colombian lo puede ganar. La bestia va por el último tira y se lo lleva. Por uno. La bestia salva la barba. Andrés se tendrá que teñir el pelo de rosa. A mí lo que me gusta y que ellos ya lo tomaron como un juego, llevan tanto tiempo afuera, más de 100 días, como lo habíamos mencionado. Están con un país compitiendo en donde el dinero, deja tú el dinero, es las emociones, la jiridilla, la carrilla, como decimos en el norte. Y justo es lo que los está motivando a alzar la mano. Pero si yo fuera no solamente un colombiano, sino cualquier persona del mundo, conozco que a un güey le dicen la bestia y quiere apostar conmigo, le diría, mejor no. No, porque luego, ¿cómo quedas a tu equipo? Pues la bestia, te dicen y quieren apostar contigo, dirías, mejor no. Lo hizo bien. Maura también lanzó un reto a Verónica de Colombia. Ella aceptó la apuesta y no solo eso, también lo ganó. Vamos a ver. Puede ser, digo, si andamos en el tinte rosa, igual puede ser una apuesta contra Verónica. Ah, igual el cambio de look de aquí para abajo puede ser rosa. ¿Cómo ves, Vero? Lo estrellen con puerta, Verónica para ganar. Tira, lanza dos veces con puerta número uno. De regreso, Maura lanza, se estrella en el primer obstáculo, se lo lleva la colombiana. Colombia, Verónica salva el color de su cabellera y Maura va a tener que teñirse el pelo. Estaba bien difícil el tiro. Estaba bravísimo ese tiro. Y ¿sabes qué? Alan empezó a decir a Maura, qué bueno que lo vas a hacer porque tu color no me gusta, ya está muy deslavado, ya estás muy grañuda, le dijo. Ahora los hexatlones van a entender lo que sufrimos los de Venga la Alegría también porque no es fácil teñirse el pelo. No es fácil. Y antes de todo, esto hubo chisme porque los azules hablaron sobre las actitudes de Emilio tras lanzar la apuesta del cabello pintado. La verdad es que los azules no quieren a Emilio. Esa es la realidad. Definitivamente. Pero Emilio es un buenazo en los puntos y los rojos sí te queremos. Pero perdieron, perdió a Emilio y por eso se pintó azul, vamos a ver. Pero tendrás tu revancha, Emilio. Emilio no se excusó del todo, pero sí tocó el tema de su rodilla. Más que nada, ahorita voy a descalzar mi pierna y voy a intentar, como siempre, dar mi máximo. Estoy segura que si hubiera sido una situación diferente, si hubiera ganado ni de chiste, menciona que está lastimado. El momento en que Emilio pidió la palabra. No veo a ningún azul. Y yo así de ahí, sí, pero cuando a mí me rapaban el pelo y dije que si hay un rojo, todo es así. En ese momento yo dije, claro que sí. O sea, aquí no es donde yo me hago para atrás. Tiro ese último tótem, cae, gano el punto y yo nada más cerré tantito los ojos y vi ese color azul radiante en la cabeza de Emilio. Siento que en esta ocasión se vio. Al final decía mucho bla, bla, bla de su parte y al final mucho bla, bla, bla se vio, pero que era de su parte. Y tómala que le calla la boca. ¡Hércules Regio! ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Emilio tiene su forma de ser. Es fresón, es fresón. Sí, pero a ver, también el Hércules Regio también es fresón. También es fresón. Pero entonces cuando hubo esta competencia, los cegos estaban a la orden del día y bueno, pues ganamos los conquistadores. ¿Y sabes qué? Regañaron a Maki. ¿Por qué? Que es muy desordenada. No, la tía Maki es desordenada, no. La tía Maki es desordenada y Coque le pidió muy amablemente que recogiera por favor todos los accesorios que utiliza. Un chiquitín le pide a la tía Maki. No te metas con la tía Maki, Coque. No es buena idea. Bueno, es que es un equipo, es una familia. Ellos se tienen que cargar de la limpieza y el orden. Vamos a ver. Es neta, Maki, te pido el favor, cuida el material y guárdalo si lo dejaste de usar. Es que no me estés correteando con el material. Yo todo el día estaba ahí. Yo voy a regresar a hacer empanadas. ¿Qué tal si yo quiero entrenar? Pues no, porque yo estoy ahí entrenando. Acomódalo nomás, Maki, porque luego dice sí, yo lo acomodo y no lo acomodas. Acomodo cuando me voy, cuando termino. ¿Quieres acomodarlo, Maki? No voy a acomodarlo también. Son reglas, Maki. Todos dijimos que sí. Sí, pero yo no había acabado y que yo estaba ahí entrenando. Ah, ok. Pero no sé qué está diciendo. Pero yo no había terminado. ¡Es un choque de trenes! Tenemos problemas. Tenemos problemas. Tienen problemas, sí, sí. Oye, me encanta que al coque no se le entiende nada cuando se enoja. ¡Ah, no, 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 no! Y arriba así, ¡ah, no, no, no! Y nada más, Fui, ya se va a decir, no le entiendo lo que está diciendo. Ahora, sí, ha de ser molesto, imagínense, todos viviendo, no viven por elección. ¿O no? Viven por, porque así es parte de la competencia. Entonces, Maki estaba entrenando, deja sus cosas, ella dice que iba a regresar, coque llega y le dice, por favor, sea más cuidadosa y recoge tu piedrita. Pero estaba molesto el coque, ¿eh? Pero me encantó que no se le entiende cuando se enoja. Relaja. Bueno, vamos a ver cómo va a reaccionar Maki después de esto y que no sea un impedimento para que sigan triunfando, porque los conquistadores le ganaron a Colombia, le ganaron también a los guardianes. ¿Cómo esta señora dice todo el día eso, ya? Pues es que tengo que decirlo, y se acabó la competencia con Colombia. Colombia se retira a su casa. Esta noche les... Ya vienen las leyendas. ¡Vienen las leyendas! Ya vienen las leyendas, pero bueno, esta noche no se lo puede perder, ya lo sabe, Exatlón, mejor programa del mundo mundial a través del mejor canal del mundo mundial, 7.30 a la noche, Azteca 1. Continuamos con más. ¡En Venga la Alegría! Bienvenidos a la cocina del chino. Yo no sé ustedes, seguramente en casa también, después de ver tantas batallas, tanto ejercicio, nos dio un poco de hambre. Sí, tanto ejercicio. Ya es temprano, ya es temprano para toda la gente que se levantó. Este día les tenemos algo espectacular. Quiero que vean nada más. Mi Willy me va a hacer favor de cortar esta patita porque recién la acabo de sacar del horno. Así que con mucho cuidado, mi Willy, para que no te quemes. ¡Ay, calientito! Quiero que lo levantes con la espátula para que vean lo delicioso que se ve. Es una pasta cremosa en salsa de cocino, ¿ok? De paso, chino. Pero miren nada más que ahí se ve el humito, ¿verdad? Ahí está. Entonces vamos a prepararles algo muy sencillo de hacer. Entonces vámonos de este lado a lo que a mi Willy le sirva los comensales. Muchas gracias, mi Willy. Vamos a empezar con la estrella de esta salsa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tocino. Entonces simplemente vamos a agregar... Ya, arrancó ganando. Exactamente. Mira nada más, queremos justo que se vea humeante, entonces vamos a moverle rápido para que no se nos queme. Entonces ahí está, nada más, ahí se ve que nuestra sartén está bien caliente. Entonces vamos a esperar a que nuestro tocino suelte toda su grasita. Esto ya está uniendo un poco. Ya la soltó. Esto lo voy a pasar para atrás. Ya la soltó. Ya la soltó. Me siento en el ato. Ahí está. Pero vamos a hacer un poquito de magia porque aquí ya tenemos el tocino. Vean nada más qué bonito. No está 100% crujiente, entonces queremos que esté doradito pero suave, ¿ok? Ok. Mientras tanto, mi querido Pato, tú tienes jitomate, cebolla, ajo y epazote. Vamos a darle esta pasta. Todo, todo. Exacto. Un toque un poco más mexicano, exactamente. Es muy importante que el jitomate no lleve la tía. Y para que sea una salsa con tocino. No me diga que el tocino va aquí también. Y tú le atinaste, seguramente sacaste días en la escuela. Sí. Vamos a ponerle todo esto. Escuela de tocino. Y lo vamos a licuar, ¿ok? Vamos a licuarla hasta que nos quede una salsa bien, bien terza. Y ahí está, ahí va, ahí va. Acérquense, acérquense, acérquense. Qué terza. Deja que trabaje. Vamos a subir un poquito el fuego. Ahí está. Y vamos a esperar a que se empiece a licuar y la vamos a integrar muy bien y la vamos a colar. Una vez que ya tenemos esto, vamos a trabajar con nuestra pasta. Este día vamos a usar esta pasta que es de tornillo. Sí. Y ya tenemos agüita caliente y simplemente la vamos a vaciar y le vamos a poner un toquecito de sal y más o menos en unos 12 minutitos va a estar lista. Eso quiere decir que ya va a estar al lente, lo cual significa que va a estar cocida pero firme. No va a estar, no se va a desbaratar. Exactamente. Bueno, aquí ya tenemos una y ya tenemos lista. Y ahora sí, vamos a trabajar la salsa. ¿Se acuerdan de la grasita del tocino de la que hablábamos? Pues miren nada más. Vamos a darle más saborcito a tocino con esta grasita. No se desperdicia aquí. No se desperdicia. Y además vamos a ponerle también un cubito de mantequilla. Vamos a agregarle suficiente cebolla, ¿ok? Cebollita, por favor, vamos a moverle de este lado así y vamos a agregarle también un dientecito de ajo picado, ¿ok? Una vez que esto ya empieza a estar, a cambiar de color, vamos a agregar nuestra pasta que ya está lista aquí directito a la sartén, ¿ok? Qué bueno eso. Exacto, la cebolla y el ajo. Entonces vamos a incorporar esto y ahora sí, ya tenemos nuestra salsita, vamos a incorporársela de esta manera, vamos a mezclarlo muy bien. Por favor, Patito, enfrente de ti tienes un poquito de crema, le vas a poner dos cucharadas, mientras yo le pongo una pizca de orégano, un toquecito de vinagre para balancear los sabores, azúcar para contramestar justamente el vinagre y su sal y pimienta suficiente. Ahora quiero que vean, una vez que lo cocinamos ahí durante un par de minutitos, nos tiene que quedar más o menos de esta textura como la que tengo yo aquí, quiero que se acerquen, ahí está, de hecho, esto ya lo vamos a pasar a otro refractario que sea amigable en el horno, que quiere decir que no se nos vaya a romper. Le vamos a poner un toquecito fresco de cilantro nada más y ya por último, mi Willy, ¿qué tenemos? Quesito, papito, quesito. Quesito, exactamente, vamos a ponerle quesito y vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados, 200 grados y lo vamos a poner ahí hasta que el queso se empiece a gratinar. Si no tengo horno, ¿lo puedo hacer en el microondas? Sí, no te va a quedar esa parte crocante pero sí se va a fundir muy bien, de hecho, mi Willy ya se sirvió otra vez. Es que no sabe. No le gustó. No le gustó para nada. Muy bueno, se trata de eso, de que usted prepare cosas ricas en casita con las recetas y aquí solamente en Venga la Alegría tenemos para usted y mientras tanto nosotros seguimos con más. Aquí es Venga la Alegría. Oye, ni hau. Ni hau. Ni hau. Ni hau. Mi querida Lau, aquí en Venga la Alegría hemos tenido a los mejores personajes urbanos, sobre todo héroes de la vida cotidiana. Así es, siempre sorprendemos con las historias pero tienen que ver a este par que se ganan la vida con creatividad vendiendo postres que se hacen llamar Los Julios. Cantan también, ¿no? Cantan también y tenemos su historia. Familia, venga la alegría. La historia de este día tiene que ver con las ganas de salir adelante, con la música pero sobre todo con pasarla re bien en la vida. Ellos son mis nuevos amigos Los Julios. Si tú tienes un antojo que no aguantas no te preocupes ya llegaron los postres Estamos súper emocionados. ¿Qué haces con esa guitarra, con estas filipinas? ¿A qué se dedican ustedes? Vamos a diferentes mercados y pues vendemos postres pero no solamente vendemos postres, ¿no? llevamos música y alegría a la gente. Es un concepto que cuando tú dices bueno, pues mira nosotros vamos y vendemos postres en los mercados pues se oye muy sencillo y hacer una canción para llamar la atención de las personas que eso es lo que hace que lo que hacemos es diferente. ¿Ustedes hacen las recetas? Sí, sí. Usamos recetas originalmente de mi abuela y de mi mamá y últimamente pues hemos tratado de hacer unas cosas pues innovadoras. ¿Qué tan complicado es? O sea, ¿qué tan buenos son para la cocina? Vamos por ahí. Pues bueno, ya después de cuatro años de estarlo haciendo es facilísimo. Pero al inicio cuéntales. Al principio sí, no, este, se me rompía el huevo. No sé, se me quemaba la... se me quemaba todo. Ahí te encargo a qué sabían aquellos postres, ¿no? Esos no los vendíamos. Sinceramente, todo lo que hacemos lo probamos y tenemos que enamorarnos de eso para que tenga el sello de postres avante. Ajá, porque aparte de vender alegría también vendemos calidad de nuestros productos. Gelatina, chocoflan, arroz con leche No se amontonen Para todos alcanza Pero si están sabrosos Oh, sí La canción salió de que, pues a nosotros nos gusta mucho la música y el rock urbano Y luego pensamos en cuando tú estás en tu casa y de pronto oyes a los camotes Oyes a los de los del fierro viejo Oyes los de los tamalitos Unimos cosas O sea, unimos eso que pasa y que identificas inmediatamente lo que nos gusta que en este caso era como el rock urbano ¿no? Este vender los postres y ¡fum! Pues no es tan fácil ponerse a cantar delante de todo mundo Ese miedito al ridículo ¿cómo me lo manejaron? Yo al principio yo me moría de la pena me moría de la pena Este muchacho me da ánimo Aunque le hemos cantado no te miento más de mil veces Ajá Hay veces en el que también los acordes o sea, se me va el dedo nos quedamos así de ¿y qué iba? Y nos volteamos a ver y allá síguele Y como el lugar que fueres ¿sabes lo que vienes? Muchachitos no venía yo preparado pero me han vendido los postres de una manera que digo ¿y para dónde? ¿de a cómo? ¿cuál me ofreces? La tarta de queso con pera que tenemos ahora es la que tienes que probar ¿Qué nervios? Vamos a ver qué tal ¡Ah! ¡Ah! Sí te creí Sí te creí Lo mejor de todo es que está hecho con muchas ganas con ganas de salir adelante y eso se les aplaude Felicidades a los dos Gracias por estar con nosotros y de verdad familia vamos a conocerlos un poquitito más porque se van directito al foro ¡Ah! Si tú tienes un antojo que no aguantas No te preocupes Ya llegaron los postres Gelatina, chocoflan, arroz con leche No se amontonen Para todos alcanza Pero si están sabrosos ¡Oh, sí! Sabrosos Pero si están sabrosos ¡Oh, sí! Sabrosos No te quedes sin probar el chocoflan porque está muy bien No te quedes sin probar de unicornio la gelatina Y si es que tú te animas Y si los pruebas No como el codo que no quiere gelatina Cómprale un plan a tu prima Estás de suerte Todavía no se termina Chicos, los fulios están con nosotros Su historia nos impactó y obviamente teníamos que traerlos aquí a Venga la Alegría porque nos trajeron alegría con su música Pues de eso se trata Muchas gracias por invitarnos Estamos contentos y muy nerviosos No, tranquilos Respiren por favor ¿Cuántos años de músicos y cuántos años de postreros? O sea, más bien de amigos tenemos como 15 años Haciendo postres pues nosotros dos así como cuatro O sea, mi mamá empezó a hacerlo con las recetas de mi abuela y luego le empezamos a ayudar Le dije a mi amigo vente, vamos a hacerlos y ya siguiendo a los mercados cantando, vendiendo dos años Están en todos los mercados pero una cosa es que llegan y te dicen quieren gelatinas quieren postres o que alguien se ponga a cantar tan creativa una canción que todos conocemos Al menos si te voltean a ver, pero díganme la verdad ¿Sí les compran o se hacen la vista gorda? Pues es que hay de todo O sea, hay gente que agradece mucho, ¿no? O sea, a veces tú estás ahí comiendo y llega alguien y dice oye, pues quieres no sé qué ¿Quieres una gelatina? Ajá, pues como que ni te hacen caso y dices, pues no molestes Nosotros llegamos, cantamos llamamos la atención y ya vemos si alguien como que nos sonríe con la mirada y entonces decimos ay, vamos a ofrecer ahí, ¿no? Eso, ahí es Oigan, y van cambiando ¿Cuál es el repertorio? Pues tenemos dos o tres canciones Ajá, un poquito más Esta que nos acabamos de medio echar, ¿no? Es la más famosa O sea, como que la gente identifica luego, luego la tonada y les da mucha risa Entonces esa es la que más llama la atención y luego en lo que Julio ofrece ¿No es que somos Julio y Julio? Julio ofrece pues yo luego me echo otras así como de relleno, ¿no? Para que digan ah, bueno, sí tienen más repertorio Oye, ¿y por qué no mientras tratamos de venderle a nuestros compañeros? Tú te echas otra otra chiquita Pues sí ¿Te puedes echarnos otra clama? ¡Opañeros! ¡Para acá! ¡Ayer pagaron! ¡No sacudos! Pero fórmense, Eva Fórmense ¿Qué es Julio de este lado? ¡Aquí! ¡Ven, de emoción! ¡Qué queremos! Vamos a comprar todo a punto, ¿eh? ¡Eso! ¡Ah, qué bien! ¡Y recopíndale! ¡Tú vas a cantar! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos! Ya, ya, échale! Y que si te dijera que estos postres saben re que te vien Y creo saber por qué con Joppe estos postres están súper sabros Si tú tienes mucho antojo no te miento si te digo que traigo chocoplanes arroz con leche y gelatinas también Ven y pruébalos ya que se van a acabar Ven a probar ¿Quién crea las canciones, eh? Pues mira, esta última nos la echamos los dos Siempre vamos en el coche vamos cantando vamos viendo los grupos que nos gustan y luego decimos bueno, esto cómo sonaría con postres, ¿no? Entonces, esta última nos la echamos entre Julio y yo Muchísimas felicidades Yo propongo que entren a Quiero Cantar Yo también porque tienen la voz los Julios muy bien pero yo propongo que les demos un aplauso porque qué creatividad tienen ellos y que van a descargar adelante Muchísimas felicidades Pero también buenísimos también O sea, cantan padre pero todavía bueno Delicioso Pues invítanos a Quiero Cantar le vamos a echar ganas practicamos pero lo que más queremos es que prueben nuestros postres Oigan, antes que cualquier cosa ¿Podemos mandar saludos? Claro Sí, mandamos saludos a toda la gente del Mercado Espartaco que son súper buena onda los locatarios vayan a probar ahí la comida está riquísima los postres cantamos los animamos, ¿no? También saludos a las personas del Mercado Culhuacán a nuestras familias Teníamos algo que decirles Familia, prendan la tele estamos en vivo ¡Vamos en vivo! ¡Envenida a la Lucía! ¡Felicidades! ¡Qué ingenio! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Los Julios! Si los ven no se sorderen ¡Compre! ¡A ver, pero un momento! ¡Paguen! ¡Paguen las gratis! ¡Vamos a la recolectada! ¡Vamos contigo, querido Roger! ¡Vamos a la alegría! ¡Vamos a jugar el mejor juego de la televisión! ¡Que se llama! ¡Vamos a ver cómo les va a ir en este jueves! ¡Muy bien les va a ir! ¡Necesitan punto! ¡La actitud de la vida! ¡Eso! ¡La actitud es lo más importante! ¡Mándenle a sus representantes, por favor! ¡Viene Laura allí! ¡Y viene también! ¡Vamos a la alegría para el pueblo! ¡Celcio se cuba! ¡Una vez más! ¡Piero para los de Jera! ¡Ahí está! ¡Comienza el pueblo! ¡Ya viene Quiero Cantar! ¡Hashtag! ¡Quiero Cantar! ¡Vamos Patito! ¡Vamos Patito! ¡Opinen en Twitter! ¡Ya somos dos millones! ¡Llegamos a dos millones! ¡Buenas suerte! ¡Dos milones! ¡Dos milones! ¡Oh! 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 ¡No así! ¡Oh! 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 ¡Listo, chavos! ¡Bien! ¡Listo, chavos! ¡Listo, chavos! ¡Ah! ¡Robo, robo! ¡Es para allá, ¿no? ¡Le fue bien! ¡Le fue bien a... ¡Listo, Patricio Borgetti! ¡Robo, robo, Patu! ¡Robo! ¡Que no lo roben! ¡Qué es, Patu! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Richi! ¡Ahora! ¡Película, canción! ¡Vamos! 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 ¡Se me va la vida! ¡Se me va la vida! ¡Se terminó todo! ¡Se acabó el amor! ¡Se acabó el amor! ¡Punto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se acabó el amor! ¡Vamos con Rich! ¡Si hoy ganamos, ganamos el mes! ¡Es real! ¡Es real! ¡Y hoy ganas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y este día! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Cuatro puede partir! ¡Sacó cuatro! ¡Es bueno! ¡Sin duda! ¡Mira qué bonito está Biguito! ¡Puede partir si quisieras y deshace! ¡Listo, Rich! ¡Listo, Biguito! ¡Vamos! ¡Estamos listos, Biguito! ¡Vinte segundos! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Felix, ¿quién sabe cuántas? No sabemos, tres, la primera. ¡Muñeca! ¡Muñeca! ¡Muñeca de papel! ¡Muñeca de... ¡Muñeca de trapo! ¡Punto! Laura, allí va a quedar en la historia de Venga la Alegría. Van a pasar conductores y todos van a recordarla por la muñeca. ¡Vamos, Laura! ¡Uno, uno, uno! ¡Venga! ¡Eso! ¡Bien! ¡Punto doble! ¡Eso! 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 ¡Punto doble se adivinan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falta que la adivinen! ¡Falta que la adivinen! ¡Nuestra mano no le va a ir de regreso! ¡Veinte segundos! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Felix la canción! ¡Cuatro! ¡La primera! ¡Una! ¡Un! ¡Un golpe! ¡Un golpe de corazón! ¡Un puño! ¡Un puño de acero! ¡De! ¡Un puño de acero! ¡Punto! ¡Punto! ¡En serio que necesitan punto Pueblo 3! ¡Favorito 1! ¡Oigan! ¡Por favor! ¡Ya nos vamos del teatro! ¡No! ¡Por qué! Así que última función de los chicos de la banda. Con el código CHICOS hay descuento en taquilla y en ticket más de 30% de descuento este fin de semana vaya a entrar a esta fiesta fuerte y divertida. ¡Rían! ¡Rían mucho! ¡Huevo! ¿Quieres hacer una pausa si se toca punto doble este día, no? Sí. ¡Va 3-0! ¡Vamos de... ¡Va 3-0 la semana, no! ¡Hága la semana! ¡No, no, no! ¡Qué cómodo! Espérame. Falta todo. El jueves es el día de punto doble, señor. No, los viernes. No se sabe. Eso lo autoriza el productor. ¡Está bien! ¡Ros! ¡Cállate! 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 ¡Ambos equipos! ¡Corre tiempo! Ahora. Es canción. Son dos palabras. La fraca. El. La. La sangre. La suicida. La libertad. La presa. La libre. ¿La qué? La loba. La margarida. La franacía. Ya, ya, ya. Incorrecto. Pueden robarla. Piénsenlo bien. Dos segundos. ¿La tortura era? Incorrecto. La tortura. ¡La están torturando! Pero Shakira. ¡Ya la deuda! ¡Ya la están torturando! ¡Ustedes torturan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con William Valdés! ¡Vamos, William! Oigan, un anuncio muy importante. Ya mañana. Mañana se estrena Vaselina. Ayer fueron... Fui la única, como siempre. Fueron muchas de producción, la verdad. Muchas gracias a toda la gente de Venga la Alegría que fue, que vio ese previo. Y bueno, pues ya mañana estrenamos. Son cinco funciones en total. ¡Venga, muy lindo! ¡Venga, muy lindo! ¡Venga, muy lindo! ¡Venga, muy bien! ¡Diles que ganaste! Oigan, y recuerden que estaba yo nominado contra Chris Evans. ¡Que le ganó a Chris Evans! ¡Le ganamos a Chris Evans! ¡Le ganamos a Chris Evans! ¿En quién le ganaste? ¡No importa, le ganó ya! En los Libia Awards, que son los de PETA. PETA es una organización que siempre está luchando contra el matrato animal. Así que, pues nada. ¡A Chris Evans! ¡Sí, sí, sí! ¡Te vamos a decir tonos! ¡Ya ganan un premio en PETA y yo ganan un premio en POTA! ¡Ahora tírate un uno! ¡Eso! ¡Punto doble! ¡Ya salió! ¡Willy triunfante! ¡Eso se acaba hasta que se acaba! ¡Vamos a parecí a el bichillo! ¡Vamos a dar el tiro, Ricardo! ¡Listo, Willy! ¡Paso a pasito! ¡Vamos, Dani! ¡20 segundos, corre tiempo! ¡Venga la canción a la vez! ¡Son dos! ¡La primera! ¡La segunda! ¡La plática! ¡La conversación! ¡Punto! ¡Punto! ¡Ay, no hay que llorar! ¡Llorar en la vida es un carnaval! ¡Y es más bello vivir cantando! ¡Oh, ay! ¡No hay que llorar! ¡Bien! ¡Te amo, Richi! ¡Vamos a hablar con! ¡Sin presión, Tabatita! ¡Sin presión, tirando 3-3! ¡Sin presión! ¡Sin presión! ¡5-1! ¡Tabatita de la suerte! ¡3-3-4, Angelín! ¡3-3-3-3-3-3-3! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Tabatita de la suerte! ¡1-3-3-3-3-3-3-3! ¡3-3-3-3-3-3-3! ¡2-2! ¡Eso es bonito! ¡5-1! ¡5-1! ¡5-1! Vamos bien, vamos bien. Concentrados. Listo, tabatita. Tabatita es muy buena, me preocupa, estoy nerviosa. Solo 20 segundos, punto doble, corre tiempo. No sabes, cuatro, la primera. No, la segunda. No te... No te cuentes, no te cuento. 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 No te cuento nada, no te cuento mal. No te cuento mal. No te cuento. No te cuento mal. No te cuento mal. No te... No te cuento mal. Punto. Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. ¡Guau! Pueblo, Pueblo 7. Pueblo 7 favorito. Puno. ¡Pueblo, Pantín! ¡Pueblo, Pantín! ¡Me encanta el 4! ¡Le encanta el 4, Patricio Borghetti! A mí también me encanta el 4. ¡Me encanta el 4! El 4 es tu número, Pantín, cabalístico. El 4, ¿verdad, Pato? El 4 es lo máximo. En Japón, en Chile es muerte. ¡Vamos! ¡Ay, no, bueno, aquí en México es vida. ¡Veite segundos! ¡Veite segundos corre tiempo! 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 ¡La caída! ¡La caída de Alcón Negro! ¡Punto! ¡No se raja mi truquita! ¡Hoy romo a Dios con la ver una nalguita! ¡Y ron, 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 ron! ¡No se raja mi truquita! ¡Tiramos aceite pasando la... ¡Impresionante Chef Mariano! ¡De los mejores del equipo! ¡Tres, tres, tres! ¡Nos espero esta noche! ¡Bueno, hey! ¡Tenemos una lucha importante! ¡Esta noche a las 7 por A más! ¡Nos espero con Tesoros y Secretos! ¡Vamos! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Sergio, se prueba! ¡Tres, tres! ¡Otro tres, mi Ser! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Es peor! ¡Ay! 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 ¡Es que se quedó! ¡El enano se quedó! ¡10 segundos solamente para adivinar! ¡Ay! ¡10 segundos solamente para adivinar! ¡Ahora! ¡El segundo! ¡La primera! ¡La segunda! ¡El círculo! ¡El Jardín! 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 ¡A través de las persianas del cuarto de tu alma! ¡Dos puntitos, el favorito! ¡Vamos con la güera Kuburu! ¡Ahora estamos! ¡Me estoy sobornando, señor! ¿Cómo se sobornando? Me dio un billete y me dijo 336. Si no tiene ni dónde guardar el billete en ese vestido. No, se guarda en otros lados. ¿Qué sabes? Uno siempre tiene dónde. Oigan, nos vemos a las 6 de la tarde junto a Uriela Estrada en... ¡Ahora y seamos! ¡Ahora y seamos! ¡Los esperamos con todo! ¡Vamos, Belita! ¡Vamos, Belita! ¿Dónde está el 1? ¡336! ¡Ahí va! ¡3-3-6! ¡3-3-6! ¡3! ¡3! ¡3-3-6! ¡Cayó en el soborno! ¡3-3-6! ¡3-3-6! ¡Cayó en el soborno! ¡3-6! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Ahora! ¡3-3-6! ¡4! ¡4! ¡4! ¡Ahora no le gusta, Patricio! ¡Sí, ven a Sing 2! ¡Ahí vamos a estar contigo! ¡Lo vemos el domingo en la premiere! ¡Ya viene Sing 2! ¡Está en el 22 de diciembre! ¡Ahí estaremos! ¡Ok! ¡Vamos, Belita! ¡Vamos! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! 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 ¡La primera! ¡La segunda! ¡La por la detalla! ¡Punto! ¡¿Qué es eso?! ¿El listón de tu pelo? ¡Esvanece el vestido sobre tu cuerpo! ¡Y acércate a mí! 3-3-7. ¿Quién le dijo la bolacha? ¿Quién le dijo la bolacha? ¿Cómo es la bolacha? Ahí está. 3-3-7. 3-3-7. Ok. 3-3-7. Muy bien. Horacio Villanueva. 5. Vamos, Horacio. Que venga William Aliminante. Que venga la alegría, que venga la alegría. Que venga la alegría. No, no se guiamanté el empique. No se hablan porque están en teatro los dos. Son competencia. Ah, no. El sábado van a una función y el domingo a otra. Horacio. No, no, no. Vamos, vamos. Listo Horacio. Espérate, Sergio y yo enemigos, lo adoro. Sí, tienen pique. ¿Tenemos pique? No, ya. No hagan conflicto. No hagan conflicto. Vamos, Sergio Sepúlveda. 20 segundos. Corre tiempo. Ahora. 4. La primera. La segunda. Mi. Me. Nuestro. Nuestro. Somos. Correle. Correle. Corre. Ma' dos. Cuatro. Correle. 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 Mis manos. mis manos. Mis manos. Ya se acabó. Ya. En nuestras manitas. Mis, con mis propias manos. No pasa nada, se puso nervioso, 9-2 marcador, último turno por equipo, último turno, último, 3-3-6, 3-3-8, 3-3-6, 3-3-8, 3-3-8, William Valle, ¡Venga, William! ¡Venga, William! ¡Venga, William! ¡Venga, William! ¡Vamos bien! ¡Copía! ¡Venga, Danny Zuko! ¡Listo, Mariano! ¡Vamos, Danny Zuko! Veis, que actúes bien, por favor. ¡20 segundos, corre tiempo! ¡Ahora! 3, la primera, no. La segunda, él, los, ellos, los, 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 la, lo. No, no. No lo beses. ¡Punto! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Mariano demostrando otra vez que no sabe besar. No se besa así. No se besa así. 3, 3, 1, ya. ¡Vamos ahora, último turno! Ya, ya, ya. No, ya tiraron. ¡Vamos, Rich! 3, 3, 8. ¡3, 3, 8! ¡3, 3, 8! ¡Ya lo que está pasando! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos a ver! ¡3! ¡Ya se estaba yendo por el huevo! ¡3, 3, 8! ¡3, 3, 8! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién ha ganado el lunes, martes, miércoles? ¡Nosotros! Gracias. ¿Quién ha ganado el lunes, martes, miércoles? ¡Nosotros! ¡Nosotros! No, 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 nosotros. No, 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 no. Pregúntale a los fans que tienen las estadísticas. Y pregúntale a los fans de favoritos. ¡Listo, Rich! ¡Venga, venga, venga! ¡Juéguenle, jueguenle! ¡Veinte segundos! ¡Veinte! ¡Te corre tiempo! ¡Ahora! ¡No sabemos! ¡Tres! ¡La primera! ¡La segunda! ¡Él! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡Nuele el corazón! ¡Punto! ¡Aquí te viene la alegría, marcador final! Favorito 4, Pueblo 10, gana ¡El Pueblo! ¡Esa es la vuelta al mundo en un suspiro! ¡Préndelo! ¡Préndelo!